Hola, soy Liliana Castillo, soy diseñadora textil y de modas. Vengo de padres chocuanos, nací en Medellín y actualmente vivo entre Bogotá y Medellín. Tengo dos hijas hermosas de 11 y 2 años y un proyecto de telas con diseño e identidad que muestra toda nuestra cultura del Pacífico colombiano.